Así como me vas a demostrar que me vas a pagar la pizza, ok. Entramos a fase de selección y bloqueos porque yo ya no quiero saber nada más de ti. Ay, Lenor, perdóname, por favor. Se va, Elise, para este juego estuvo en manos de Yulax, de Yulax, de Wiko. De Wiko, también justamente, lo hizo bastante bien. No, de hecho solamente estaba en manos de Wiko, lo hizo muy bien este jugador. Yulax también la tuvo y lo brilló en manos de Yulax. Yo me acuerdo mucho, ese loto contra Mad Lions, que Yulax tuvo esta Elise en la jungla y no la hizo brillar. Ah, sí, recuerdo. Recuerdo. No sabes por qué me acuerdo, porque Charly siempre dice eso. El único que ha hecho que esta Elise funcione ha sido Wiko. Me imagino como un abuelito cuando ya crece. Sí, sí, sí. Un día en la Golden, el único equipo. Sí, así, total, total. Corría el año, bueno, en fin. Ahí está, se va Elise. Cuando conocía a su abuela. Exacto, sí. Bueno, ya, demasiado. ¿Será que Charly se va a conocer a alguien? Bueno, ya. Centrémonos en la partida, definitivamente. Sale Karma, sale Elise, en este caso para F5 Macios. Sale Maestro G y sale Yumi para los chicos de Infinity. No quieren nuevamente que Maestro G caiga en manos de Dani J.R.M. Sí. ¿Por qué me haces esto, Lenora? ¿Por qué me haces hablar de más? No sé, Charly es el que después va a arreglar cuentas contigo. Charly me voy a estar esperando allá afuera del estudio, ¿eh? Con el bate. Con el bate. Con el bastón. Con el bastón de Elise. Bueno, ya, demasiado. Karma es una selección de prioridad. No, no lloré, solo en el tribunal, ¿eh? Karma es una selección de prioridad. En este caso, también se termina yendo Pyke. Como vimos en el juego pasado, es muy fuerte y se puede llevar a casi cualquier carril. Sí. Recuerdo mucho a Fly haciendo magia con este campeón. En este caso, no va a estar Irelia por parte de Infinity. Es quien se termina yendo. Deciden aprovechar esta selección de ese Johnny. Como te he mencionado, se puede contrarresponder sin ningún tipo de inconveniente. Con el trundle. Con el trundle, sí, igual hay selecciones para la jungla abierta. En este momento, no sé si el Kane vaya a ser. Tenemos la Rek'Sai, tenemos el Jarvan. Me gustaría más esa Rek'Sai para Wiko, ¿sabes? En este caso, lo ha hecho funcionar también muy bien. Lo hemos visto también con el Karim, pero no. Finalmente, es esta Zaya que caerá seguramente en manos de Hate. Y puede ser Zaya Rakan, precisamente, sí. Van a impulsar justamente ese carril inferior. Y, bueno, por lo menos tienen buen engage los chicos de Infinity en este momento. Al final, terminan optando por una de las líneas inferiores más fuertes. Morgana en este momento se encuentra abierta. Podríamos estar viendo de pronto una propuesta en contra con esta Morgana, incluso. Uy, puede ser Zona Tamkench también perfectamente, Lenor. Los chicos de DP5 Macius ya ganaron con esta composición la semana anterior en contra de Lotto. Y sale la Zona Tamkench para ellos. Ay, 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 qué dolor de cabeza el que va a tener Infinity. Bueno, tienen un punto positivo. Y es que, dado el caso, Whiplash termine conectando sus habilidades. Al final, devoras a la zona y le das un poco más de tiempo de vida, ¿no? Para salir, utilizar su crescendo de pronto. Estar, posicionarse en una posición un poco más tranquila. En este caso, me genera mucha incertidumbre el Zona Tamkench. Porque, aunque sí, DP5 ya lo hizo funcionar. No sé hasta qué punto pase una segunda vez, ¿no? Es que el tema ahí es que seguramente con la movilidad que puede ejercer, en este caso, Wiko, con ese tróndol, seguramente van a querer abusar de ese carril inferior en juego temprano. Pero lo otro que también tenemos que ver es que DP5 Macius tiene un gran juego temprano también. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que quiere hacer Infinity para poder denegar por completo esa composición tan fuerte que llega en este parche como es Zona Tamkench. Sí, Infinity elimina la selección de Fiora. No la vamos a tener en esta partida. Creo que ahora también, teniendo en cuenta que ya es jungla y línea inferior, se podría empezar a bloquear más que todo la parte central. Y es algo por lo cual debería decantarse tal vez la escuadra de DP5 Macius, más que incluso la misma parte superior. La razón es que, primero, Luprin es uno de sus jugadores más habilidosos. Y, en segundo lugar, lo positivo que tiene el lado rojo es que, al tener la última selección, puedes fácilmente flexear cualquiera de tus selecciones y optar por traer un campeón que tenga una buena línea en la parte central, ¿no? Y, de esta manera, empezar a generar oportunidades a darle cae de perlas al final porque es un jugador muy habilidoso. Sí, total. Y, con la ayuda de Zetronel, va a estar recibiendo muchísimo consuelo. Bueno, ahí está el Gangplank, en este caso, que sale bloqueado directamente para los chicos de DP5 Macius. No quiere que el Falon se lo lleve en las manos. Teniendo en cuenta también que esa habilidad definitiva, que, bueno, es global, esa descarga de cañones, puede caer directamente, ¿por qué no?, en ese carril inferior. Finalmente, Jace, como último bloqueo para los chicos de DP5 Macius, que ahora, bueno, va a comenzar la última fase de selección, el equipo de Infinity, teniendo en cuenta que tiene que sacar algo poderoso en el carril central, lo iba a decir justamente, y puede ser este Rise. A mí sigue sin gustarme el Rise. ¿Todavía no? No, todavía no me gusta el Rise. Ah, bueno, incluso puede ser el Rise del Efallon. Ya lo hizo. Puede ser. Aunque, ah, no, sí, 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 el Rise del Efallon puede ser, la verdad. A mí sigue sin gustarme. No sé, no, no. Lo único es que su definitiva es muy buena para tener control global, para moverse a cualquier sitio donde pueda llegar a generarse una batalla por equipos. Macius asegura una línea central muy fuerte, que es esta selección de Acier. También aprovechando de pronto un poco que está el Rise para la parte superior, muy seguramente. Sí, y es que esta composición de Acier acompañado de Sejuani, lo vimos ayer en manos de Lotto Gaming, en contra justamente de un Rise, y les funcionó a la perfección, combinación de definitivas por parte del control que ejerce Sejuani, más la división imperial de Acier, perdón, y dejaban a Rise anulado por completo. Ahora bien, este Rise puede ser carril superior perfectamente también. Es que por eso lo digo, si aprovechas que está la Acier y que puedes todavía seleccionar la Sobuy o la Leblanc, ¿El Corki? Puede caer. Mandas selección para el carril central, eso es lo que tienes que aprovechar. Excelentemente drafteado por parte de Infinity. Ya que DP5 como que dejó soltar este Rise en una selección ciega, pues al final terminas aprovechándolo. El Corki también escala, se demora su tiempo en escalar. Al final puede también verse muy favorecido en cuanto a que el rango le permite asegurar los súbditos en la línea sin recibir tanto castigo de los soldados de Acier. Exactamente, pero bueno, vamos a ver cómo lo van a querer jugar. Por ahora tenemos un Jax como última selección de DP5 Macrius, que lo tendrá en sus manos el jugador Citiz. Y con esto terminan las composiciones de los dos equipos. Vamos a ver por qué DP5 Macrius tendrá que aprovechar, por qué no, esa etapa de juego temprano que se va a hacer bastante bien, para que esta función que tiene que hacer Sonatam Kench, que ejerce sostenimiento casi que infinito, por así decirlo, en ese carril inferior pueda escalar también. Y que bueno, por qué no, un Acier desencadenado en el carril central puede ser importante al momento de las batallas por equipos. Ya estamos listos, Lenón, entonces. Sí, Luprin se está perfilando también en este momento como uno de los carriles centrales sobre los cuales tú tienes que poner el ojo. Y así es una selección que te pide tener muy buena habilidad mecánica. Y por eso le quitaron precisamente la Irelia en primera rotación. Sí. Bueno, el perfil de los equipos Cantor, DP5 Macrius, un KDA de 3.4, 54 torretas, 31.23 de tiempo promedio de juego y 33 objetivos contra Infinity Colombia. Infinity que llega con un KDA de 5.9, bastante alto, torretas 80, 36.26 de tiempo promedio de partida, 43 objetivos tomados para la escuadra Infinity, que se ha visto complicado en tres situaciones, a mi modo de ver, contra Volt, contra Chi y contra DP5 Macrius. Pero que, bueno, ha sabido cerrar muy bien sus juegos. Llega con un 9-0 bastante claro a esta etapa, a esta jornada, a este día de competencia. Y, bueno, ahí está. Ahí están los perfiles de los equipos. Y, bueno, vamos a ver por qué. Justamente Alcosto y Catronics los que nos traen los jugadores a seguir porque la Golden es Territorio Gamer. Justamente gracias a nuestros amigos de Alcosto y Catronics. Y, bueno, vamos a ver quién va a ser el jugador a seguir. En este caso, por parte de la escuadra de DP5 Macrius, el carrilero superior, Citiz, con un KDA de 3.1, 18.3 de daño de equipo, 7.8 de creepscore por minuto, 32 asistencias. Jax, Atrox y Karma como campeones más usados, campeones preferidos de este jugador que ha sorprendido. Sí, y por el lado de Infinity Colombia tenemos a Leftalón, un duelo de carrileros superiores, un KDA de 3.9, 23.1% de daño del equipo, un creepscore por minuto de 8, 54 asistencias. Y sus campeones más utilizados, el Gangplank, la Camille y el Rice. Ahí está el duelo de carrileros superiores traídos ustedes gracias Alcosto y Catronics. Y, bueno, vamos a ver cómo se va a empezar a desencadenar la acción entre estos dos grandes jugadores, por lo menos en ese carril superior, en esa calle superior que también es bastante importante. Vamos a ver qué va a pasar en esta partida, mi querida Enor. Y quiero que ustedes aprovechen también para enviarnos sus fotos, preguntas, videos, absolutamente todo, con el numeral Golden por LVP a través de Twitter para que más tarde, o bueno, incluso durante la partida, por qué no, los estemos revisando. Que nos cuenten cómo están viendo la Golden League, que nos hablen también de la partida. Y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes como arroba LVP Col. Sí, dentro de poco vamos a comenzar con este último juego de la noche, la revancha de un DP5, que al menos el día de ayer puso en muchos problemas, en muchos inconvenientes a Infinity Colombia. Sí. Tú mencionas que sí, esto no es la primera vez que lo vemos. Es cierto, Infinity ha tenido, bueno, muchos como flaqueos a lo largo de esta temporada de clausura. Sí. Pero si algo también los caracteriza es que siento yo su parte más fuerte, más allá incluso que las líneas, es el control del macro. El control del movimiento sobre el mapa, también dado mucho, porque Wiko es un jugador con una buena cantidad de experiencia, y Whiplash es un excelente shot caller. Entonces, el conocer muy bien cómo hacer juego, al final es lo que les ha terminado dejando en esta parte superior de la tabla invictos hasta ahora. Porque sí, muchas veces han tenido problemas en juego temprano, han ocurrido inconvenientes respecto a decisiones un poco más de microjuego, pero cuando se agrupan, empiezan a hacer magia. Sí, en ese momento cuando ya se acaba la fase de líneas y tienen que empezar a tomar decisiones de por qué no forzar batallas por equipos o incluso cazar a alguno de los enemigos que se encuentren mal posicionados, lo hacen a la perfección y esto ha permitido que se mantengan todavía en esa parte alta de la tabla como líderes en solitario, con ese 9-0. Tenemos en cuenta también que el Oto no logró mantener justamente esta etapa. Pero bueno, recordemos también que mañana llega el tribunal a las 7 de la noche. Hablaremos también de todo lo que ocurrió en esta jornada. Hablaremos también de ese péndulo interesante a dónde se va a encantar, a un lado u a otro. El debate también que también es importante de también todo lo que ocurrió esta semana. Y otra cosa, los Golden Meme. Eso también es interesante de ver, ¿no? Todo lo que nos envían ustedes a través de redes sociales con el número El Golden por LVP. Mañana lo revisaremos en el tribunal a partir de las 7 de la noche tanto en Twitch como en YouTube, Lena Barro. Sí, estén muy pendientes porque el programa de mañana va a estar lleno de un montón de cositas ahí. Bueno, la verdad, hay como muchas puyas en el tribunal, ¿no? Eso hay que admitirlo, muchas peleitas. Es como un poco más chill, un programa más como para relajarse. Y es muy divertido. Antes de empezar la partida, Cantor, vamos a recordar la fecha de la final. Para que ustedes de su casa vayan ahorrando, diga yo esta semana no almuerzo, 5,000 de transportes. ¿Cuánto sacas? Lo que te comes en una empanada, no, lo guardas. Para la final de la Golden. Si usted no está en Bogotá, igual, lo mismo. Exactamente. Gran final la que tendremos este sábado 24 de agosto en Bogotá. Más adelante traeremos, por supuesto, muchos detalles. Y fíjate esa foto hermosa, ¿no? Que está de fondo de esta gran pieza. La final que tuvimos el pasado 13 de abril entre Lotto Gaming y Madlaños. Ahí estabas tú, mira, en la mesa de análisis. Eso iba a decir, ¿no? Mamá, estoy en la portada. La mesa de análisis con Cotopaco y con Pelican, precisamente. Gran final la que tuvimos, ¿eh? Sí. Bonitos recuerdos. Bonitos recuerdos. Como decía, usted que está de su casa, vaya ahorrando. Empiece desde ya. Tiene un mes, más de un mes. Más de un mes todavía. Tiene más de un mes para empezar a ahorrar. Sí, no hay ninguna excusa. Si se come dos empanadas por día, usted dice, bueno, me voy a poner el reto mental de que por este mes voy a comerme únicamente una empanada por día. Bueno, eso es buenísimo. Y ahí ya empieza a ahorrar mil pesitos, ¿no? No, no, si usted come las empanadas de mil, yo como de las empanadas de mil, ahí va, ahorrando mil pesitos por día. Entonces, a los siete días va a tener siete mil, luego va a tener catorce, luego veintiún mil, luego veintiocho mil. Exactamente. Ahí ya. Y además, justamente en esta final, bueno, en la final que traeremos, traeremos grandes sorpresas también para todos los asistentes, de cara a los dos finalistas, por supuesto. Un gran show, el que estamos preparando para todos ustedes, es imperdible. No hay ninguna excusa. Un sábado, tú, por lo general, ¿qué haces, Lenor? Cuéntame. ¿Qué haces los sábados? Llorar. ¿Llorar? ¿Por qué? No, 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 no es como si me acurruquen en el rincón de mi habitación a llorar. Hago streams y ya. Bueno. Jugar con mi perro, streams. Precisamente, las personas que ven tu stream, ese día no van a poder verlo porque tú vas a estar con nosotros en la final. Así que pueden ir a acompañarte a la final también. Oh, la, la. Te pueden conocer en persona, ¿por qué no? ¿Cuántos autógrafos has firmado desde que empezaste a narrar la verdad? No sé, no sé. O sea, ¿ya perdiste la cuenta? No, es que creo que no he firmado ni un solo autógrafo. No, no puedo creer. Ah, tú, a ver, tú, el señor Cantor, no, sí, mira. Tú, por lo menos uno. Tú, tú, tú. Yo te vi firmando un autógrafo, en un calendario. ¿En un calendario? ¿El mío? ¿El mío? ¿El tuyo? No, el de alguien, yo lo vi, yo lo vi firmando. Ay, sí, me acuerdo. Ajá. Ah, sí, es de Clint Stone, mi amor. Entonces son dos porque yo vi a otra persona. No fue él. No sé. ¿Cuántos has firmado? No sé, güey, no sé. Yo ya perdí la cuenta. Ay, no, yo no sé. No, mentiras. Pero sí, si ustedes quieren, bueno, acompañarnos, por supuesto, muy atentos a la información que traeremos más adelante de dónde conseguirán justamente las entradas para esta gran final, para que conozcan a Lenora en persona, se puedan tomar una foto con ella, ¿por qué no? Vamos a ir directamente a esta gran final, 24 de agosto, y también nos vamos ya a la grieta del invocador, última partida del día, última partida de la jornada 5 de competencia de P5 Macrius en contra de Infinity Colombia, en un gran duelo que tenemos a modo de cierre. Entramos a este último juego de esta semana, ¿no? Ya más allá de la mitad, falta poco, los equipos empiezan a perfilarse. Vamos viendo quiénes están ganando en la parte alta para las eliminatorias, y en la esquina superior derecha de la pantalla color rojo, tenemos a la escuadra de Infinity Colombia, en la parte superior, left talón con Rice, en la jungla estará Wico con Trundle, en el carril central estará Darp con Corki, y en el carril inferior, como tirador Hate con Saja, y el buen dúo amoroso Whiplash como soporte con Rakan. Ya te cuento cómo sale de P5 Macrius, porque parece que quieren hacer la iniciación, los chicos de Infinity es en contra de Fly, gasta el destello, intenta escapar, este Tamquenz lo quieren cazar, sin embargo, no era suficiente, se calman las cosas, mi querida Lenor, y tenemos ahora por parte de P5 Macrius, Asitis en el carril superior con Jax, Dani J.R.M. en la jungla con la cerdita Luprin, en el carril central con Asir Díaz, en este caso con Zona, y finalmente Fly, que por poco es casado en la jugada anterior, que ya no tiene Flash, con Tamquenz, compartiendo también ese carril inferior, partida que ya arranca Infinity, intentaba sorprender al equipo de P5 Macrius, pero las cosas se calman, eso sí, repito, para que me escuchen, no tiene Flash, Tamquenz. Tienen que empezar a cuidarse día, si llegan a perder el nivel 2, que es tan importante, tratar de mantenerse un poco atrás, el mejor momento para el Tarik Zona no es precisamente el juego temprano, tienen que escalar, tienen que darse un tiempo y conseguir ser esa dupla inferior tan desesperante. Total, total, vamos a ver qué va a ocurrir también en este carril superior, en este matchup interesante entre Jax y Rice, precisamente un pick por parte de Le Fallon que conoce bastante bien, no sé qué tanto cities conozca también justamente este pick de Jax, sin embargo es un pick que puede lograr escalar muy bien y al momento que escala se convierte casi que incontrolable. Recuerden, el tribunal que llega mañana a las 7 de la noche, el miércoles, todos los miércoles, a través de Twitch y de YouTube, ustedes no se lo pueden perder porque estaremos analizando todos los pormenores que nos deja esta jornada 5 de competencia de la temporada de clausura de la Golden League, mi querida Eleanor, Wico le acaba de robar precisamente la bonificación roja al jugador Dani J.R.M., que no estaba atento, se estaba haciendo los dagarracos y ahora cuando vaya a ir, bueno, yo creo que ya le avisaron, ¿no? Ya se tuvo que haber dado cuenta que ya no tenía esa bonificación roja disponible. Sí, por eso termina yendo a la parte inferior. Ahora bien, quiero ver un momento a Dani J.R.M., por favor, si me lo dejan. Ah, no, pensé que él también había hecho lo propio, pero no. Pensé que él también había invadido, pero no. No, no, igual no hay tiempo para que lo haga, al final Wico hace un muy buen trabajo en ese sentido. Creo que incluso, bueno, adquiriendo también esa mejora deja un poco atrás a Sejuani, Sejuani sigue siendo un campeón de la jungla que también hay que darle un poco su tiempo. Sí. Y esta es una partida en la cual el DP5 tiene que apostar a escalar, ¿no? A darse su momento tardío. Igual Infinity creo que al menos en juego temprano debería ser tranquila. Cuidado, porque ahí recibe mucho daño bajo tarjeta el jugador City, sin embargo, está muy cerca el jugador Dani J.R.M., tiene buena visión en este caso el de Falón, y también veíamos un intento de agresividad por parte de Infinity cerca de Z3 Bush en el carril inferior, pero no entran al juego los jugadores Dian y Fly, entendiendo que tienen que esperar para poder escalar. Y tienen que mantenerse atrás también por la carencia de destello de Fly, que es uno de los puntos que lo puede poner en una situación difícil. Menos mal no gastó también su curación porque es muy importante. Si es que Wico llega a ir a la parte inferior también para abusar un poco de dicha circunstancia. Vamos a ver qué va a ocurrir, Lenor. Por ahora, dándose caricias los dos equipos en los diferentes carriles, intercambio de daño interesante. Todavía no hay una diferencia de oro clara, por supuesto, pero cuidado porque aquí parece que tenemos acción. Está Le Falón intentando correr. Cuidado porque también se gira. Le hace mucho daño también al jugador City. Lo puede eliminar, pero no. Primera sangre que cae para el jugador Dani J.R.M. que rotaba por la parte de atrás de la jungla de Le Falón no lograba escapar y cuidado porque gastaba también su destello. Creo que incluso y por la cantidad de maná que tenía, no tenía tampoco cómo matar a City. En un uno contra uno podría ser. El problema es que también estaba toda la presión del jugador Dani y ahí ya se complicaba todo. Lo digo es más que todo por el destello porque termina destellando, pero como Raiz tampoco es que tengas demasiado daño con un básico. Muy seguramente iba a tratar de atender una habilidad. Igual el rango tampoco era tanto. Total. Incluso también siento que Dani J.R.M. se puso por delante del daño que quería ejercer Le Falón en contra de City. Y bueno, ahí está. La primera sangre que cae a favor de la cerdita. No, ¿quién la cogió? Sí, la cogió la cerdita. Justamente la cogió este jugador. Cuidado porque Búrico intentaba también llegar a ese carril central y también Darp. Era muy golpeado por parte de Luprin y de Dani J.R.M. que parece que estuvieran todas las partes del mapa. Por el momento, excelente trabajo por parte de los jungleros. Hablo de Dani con esta intención de llevarse el asesinato en el carril superior ayudando a City. Y hablo de Wico invadiendo la jungla enemiga, pero ya las cosas se ponen a par. Si te soy sincera, en la fase selección y bloqueos, la verdad, desconocía un poco. Uy, Díaz no tiene maná. El ingreso ahí está en contra del jugador Díaz. Wiplash, sin embargo, Heide está bastante lejos. Intentaba también salvar al jugador Fly. Lo logra también. Se ponen a salvo bajo Torreta. Y bueno, nuevamente Wiplash sorprendiéndonos con esa agresividad, por supuesto. Cuidado porque esto ya lo vimos. Flash de Vietnam, el que llega para Le Falón. Ahora Dani J.R.M. que no tiene nivel 6, pero sí tiene mucho daño. Le hacen el control. Le Falón nuevamente cae en manos de City. Luis. Buena rotación por parte de Dani J.R.M. que se pone la de constructor y le construye una mansión gigante al carrilero superior de Infinity. Qué buena presencia por parte de Dani, como tú mencionas, porque al final incluso con este tema del asesinato y la asistencia no se queda tan atrás. Wico se ha centrado un poco más en conseguir los sublitos, ¿no? Tratar de tener esos campamentos y está poniendo en una posición muy favorable a Jax, que ese es el punto donde debemos concentrarnos. Jax es un campeón que al final cuando logra escalar es muy poderoso para hacer empuje dividido. Sí. Porque lo que hace un campeón fuerte en esta circunstancia es que en el momento en el que alguien tenga que detenerlo no sea solamente un campeón. Que esté tan fuerte para que mínimo dos campeones de la escuadra enemiga tengan que ir y desestabilizar totalmente la composición y la formación para generar otro tipo de objetivos alrededor del mapa. Y la decisión también es bastante buena por parte de Dani J.R.M. porque precisamente llega en contra de un Left Fallon que ya no tenía su destello, él lo sabía, y que también había gastado su teleportación. Esto le permite quedar en mejor posición al jugador Citis para que pueda escalar un poco más fácil, quizás farmear un poco la línea también, pero bueno, ya tampoco tenía su teleportación. Así que vamos a ver ese encontronazo en el carril superior y ahora Left Fallon tiene que cuidarse un poco mejor las espaldas. Lo han tomado por sorpresa dos veces ya. Sí. Ah, ya me acordé que era lo que te iba a decir. Cuéntame. La verdad no tenía suficiente conocimiento sobre el matchup entre Corki y Asir. Sí. Es mucho más favorable, hay que admitirlo, que para cualquier otro campeón el tema de, bueno, tratar de no quedarse tan atrás en la cosecha de súbditos al final, pero sí imaginé que al menos en juego temprano Corki iba a sufrir un poco. Asir es un campeón que desgasta mucho en línea. Esto permite tener un control muy bueno. Sí, vamos a ver qué va a pasar, pero también tenemos acción en el carril inferior. Cuidado porque Dani J.R.M. también se acercaba peligrosamente. Sin embargo, parece que no van a querer hacer ninguna iniciación porque llegaba Wiko a través de la jungla. Lo acaban de ver con esa sentinela que tenían puesto en el arbusto. Se calman las cosas, Lenor, pero seguramente la prioridad ahora va a ser ese carril inferior, teniendo en cuenta que hay un dragón infernal vivo, que es un dragón infernal que ya comienza Wiko. Cuidado con la rotación también por parte de DARP. Y cuidado porque Asir está muy lejos, no tiene su teleportación, tampoco activa, no la tiene disponible. Vamos a ver qué va a ocurrir, Lenor, porque aquí puede desencadenarse el caos. ¿Se puede abrir la caja de Pandora? Parece que no. Lo van a soltar por completo, ¿eh? Lo van a soltar por completo. Y es dragón infernal para el equipo de Infinity. No entendí la decisión de los chicos de DP5. Supongo que lo cedieron. Hay que tener en cuenta que la parte inferior... Yo creo que no cedieron cuenta, ¿eh? No, debieron darse cuenta porque si en la parte inferior la prioridad estaba en contra de la escuadra de DP5, la línea estaba empujada en contra. Si estaba Wiko ahí porque lo vieron, Wiko alcanzó a limpiar el sentinela. Y Dani al final no fue, es porque en este momento ni Tamken, ni Zona van a tener el daño suficiente para arremeter contra ese varón. Exacto. Y la línea está toda... Nuevamente iniciación por parte del jugador Whiplash. Vamos a ver qué va a ocurrir en ese carril inferior. Cuando veíamos el crescendo por parte de Día que impactaba en dos jugadores o tres, no alcancé a verlo bien, pero se salva bastante bien los chicos de DP5 Macios. Eso sí, gastan habilidades importantes. Hablo del crescendo de Día y hablo también de los hechizos de invocador. El flash también de este jugador y el curar por parte del jugador Fly. Así que todavía pueden ejercer presión en ese carril inferior. Aprovechar, ¿por qué no? El dragón infernal. Y empezar a hacer esto, que es sacar placas para poder aprovechar todo el oro que les da, que se convierte también en itemización importante en ese carril inferior. Cuidado porque ahora parece que quieren ingresar los chicos de DP5 Macios. Sin embargo, no es suficiente. Le hacen mucho daño al jugador Fly. Ya el objetivo está tomado. Dos placas para el equipo de Infinity en este momento, Lenor. Y hasta ahora haciéndolo bastante bien el equipo del infinito. Sí, responde con ese heraldo de la grieta hacia la parte superior. Me gusta bastante esa decisión. Wiko se encuentra en el arbusto. Creo que DP5 no tiene conocimiento sobre esto. No, parece que no. Nuevamente iniciación por parte del jugador Whiplash. Sin embargo, parece que no va a ser suficiente. Ahí está la definitiva por parte de Kate. Wiko que llega por la parte de atrás. Recoge las plumas. Kate se llevan la vida de día y parece que también se van a llevar la vida de Fly, que no lograba salvarse ni siquiera con el cronómetro. Dicen, les regalo ese heraldo. Yo les voy a tumbar la torreta de carril inferior. Me voy a llevar todas las placas y les voy a empezar a quitar esa diferencia de oro. Al final, Dani trata de ir a por las rocas para equipararse en campamentos, pero es un desperdicio. El heraldo tiene jacks, cuidado. Los termina consiguiendo todo el estalón. Por ahora, la parte superior es el lugar donde se está centrando la mayor cantidad de juego para DP5. No sé hasta qué punto sea la mejor decisión. El jacks está bastante bien. Si es cierto, es bueno hacerlo escalar para que los chicos de DP5 tengan de pronto esa libertad mucho más adelante. La teleportación de Lupin también a la parte central permite que termine recogiendo una gran parte de este oro temprano que dan las torretas. Pero igual, no sé, la verdad. Y para este punto también, una zona que tiene criptomanía, que los asesinatos estén parejos, solamente haya una torreta de diferencia, pero que aún con todo esto la diferencia de oro no les favorezca es porque realmente tampoco les está yendo muy bien. Complicada la situación, teniendo en cuenta que tienen que lanzar ese heraldo de la grieta para poder sacar placas, incluso también en ese carril superior. Y a esto le van a poner el ojo los chicos de Infinity, teniendo en cuenta que, bueno, no pueden permitir que se lleven esas placas. Todavía faltan dos minutos, Lenor, y dos minutos en este momento de la partida. Es un montón de tiempo para que puedan tomar la decisión de darle prioridad a alguno de los carriles con este objetivo. Y que sabes que estás en una desventaja numérica de plano porque la zona no puede brillar si no es con el Tamkench. El Tamkench no puede brillar si no es con la zona. Entonces, ya habiendo eliminado ese objetivo de la parte inferior, Whiplash va a tener la libertad de rotar y hacer literalmente lo que quiera en el mapa. Para la gran mayoría de iniciativas siempre van a tener una ventaja numérica importante. Sayas es un tirador independiente, no va a sufrir con el crescendo, incluso con su definitiva puede esquivar toda esta cantidad de control. Se va a limitar a farmear, va a conseguir experiencia estando sola y esto le va a permitir también escalar muy rápido. Vamos a ver qué va a ocurrir porque por ahora las cosas van 2 a 2. Diferencia de oro, bueno, mínima por ahora. Un K de oro para el equipo de Infinity al minuto 12. Cuidado porque le hace bastante daño por segundo. Quieren cazarlo, sin embargo, se acerca peligrosamente. También el jugador Citis que sumonea este heraldo de la grieta en el carril, el central. Y bueno, vamos a ver porque parece que le van a sacar placas importantes. Incluso la puede derribar. Ahí están las placas que caen para DP5 Macchio. Sin embargo, no logran derribar a Torreta. La iniciación que es bastante buena por parte del jugador Whiplash. Quitan la vida de Luprin del camino y ahora comienza la persecución. Buena respuesta por parte de Infinity. Excelente rotación al carril central. Tiene que salir corriendo. Uy, la definitiva que impactaba. Sin embargo, no recogía las plumas. En este caso, el jugador Hate. Se calman las cosas, Lenor. Buena respuesta por parte de Infinity que se lleva un asesinato y pueden ser más. Cuidado. Ya te lo cuento, Lenor. Ya te dejo hablar porque, bueno, ya. Se calman las cosas. No. Ay, Lefalón, ¿qué estás haciendo? Completamente abusado por parte de Citis. Un asesinato más para DP5 Macchio. 3 a 3 las cosas y el oro todavía está a favor de Infinity. Qué problema para la escuadra de DP5 Macchio esta partida porque tienen de verdad que darse su momento, que darse su tiempo para lograr escalar y conseguir que con el paso de los minutos, al menos en esta partida, sus selecciones escalen individualmente del Heraldo de la Grieta hacia la parte central. Se entendió la intención. Ay, la Valkiria. Ahí. Ay, tienes que correr día. Increíble como lo hace Dar. Sin embargo, ahora tiene que correr porque son dos contra uno. Ahí estaba la división y pero es bastante bien puesta para desposicionarlo. Se lleva en la vida. Dani JRM. Sin embargo, hay rotación. Ahora por parte de cuatro jugadores del equipo de DP5 Macchio logran cobrar también la vida de Lefalón nuevamente. Un Lefalón que va a 0-4-0 y cuidado porque DP5 Macchio se empieza a mostrar bastante agresividad, sobre todo en ese carril central. Muy atentos los jugadores para poder llegar a respaldar esa batalla por equipos. Ahora mismo la parte inferior está sufriendo mucho al final, pero... Uh, doble dragón infernal, perdóname. Sí, doble dragón infernal, también por este punto. Vale. Pero la parte inferior de DP5 Macchio está sufriendo mucho, lo cual va a retrasarlos. Zona finalmente va a llegar a ese punto en el que la cantidad de sustain que le va a otorgar a su equipo va a ser muy buena. Y me gusta que en esta situación el daño se encuentra dividido porque en la parte superior tienen el Jax y el Asir es un campeón muy bueno para hacer batallas en lugares cerrados. Una batalla en equipo les podría favorecer fácilmente y sin ningún tipo de problema a la escuadra de DP5 más adelante. Incluso el mismo Luprin estaba, bueno, aunque no ha conseguido muchos asesinatos, estaba haciendo un buen trabajo de líneas. Excelente presión por parte de Cities en este momento aprovechando también los súbditos a favor debajo de la torreta del equipo de Infinity. Logra asegurar esa torreta de primer nivel de carril superior y abusando por completo del jugador Leftalón, aunque a pesar de esto no está tan lejos, por lo menos en aseguramiento de últimos golpes a súbditos. Sin embargo, un 0-4-0 en un raise empieza a pesar. Tiene que esperar un poco más de tiempo para poder escalar. Sí, es preocupante. Es preocupante. Lo positivo que tiene en este caso Leftalón es que tanto la Zaya como el Corki están en una muy buena posición. Si no escala el raise, al final va a tener esa definitiva que es tan útil. Incluso al final va a poder seguir ejerciendo una buena cantidad de daño en área. No es como si fuera la única condición de victoria de Infinity. De hecho, el Corki y la Zaya tienen mucho más peso. Exactamente. Rice por ahora atrás. Vamos a ver qué va a ocurrir. Vamos a ver cómo intenta recuperarse el jugador Leftalón porque no lo han logrado hacer. Ahí está Lupri, que también intenta salvarse. Excelentemente puesta esta división imperial para decirles a dónde van, compañeros, no me pueden perseguir. Soy un asir, lo hago muy bien y se salva, salva su vida también derrapando bastante bien con esos soldados. Sí. Algo muy positivo por parte del hate es también ese llamado del verdugo, ¿no? Que le va a ayudar un poco, al menos ahorita que tiene también esa ventaja respecto a la parte inferior de DP5 a controlar la cantidad de curación que puede ejercer Díaz sobre sus compañeros de equipo. Vamos a ver qué va a ocurrir, mi querida Lenor. Por ahora las cosas 5-4. Dos dragones de los infiernos para el equipo de Infinity. Sí tienen los asesinatos, en este caso DP5 Macrius y ya empieza a darle vuelta también a esa diferencia de oro, teniendo en cuenta lo que hicieron en ese carril central. Y bueno, ahí están bastante juntos cuatro jugadores en el carril inferior, sin embargo, dejan solo ese carril central. Este duelo también es interesante. Cuidado porque Leftalón va a hacer el face check. Cuidado porque le puede salir bastante mal. Tiene que gastar su destello. Se activa también su velocidad y ahí está la torreta también asegurada por parte de Infinity en el carril central. Sin embargo, no tiene asegurada la partida todavía. DP5 Macrius lo ha hecho bastante bien. Lo que pasa con DP5 es que... Cuidado, el viaje a mi sala, ¿a dónde quiere llegar? Ah, no, no, no. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. No, 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 no. Creo que tenían miedo, pensaron que... Bueno, no importa. Sobre el tema de DP5, me gusta es que han sabido responder con objetivos a lo que propone Infinity. Sí. Lo complicado de esta situación es que los siguientes dragones sí no se los pueden permitir a Infinity, incluso siendo un dragón de los océanos que ya para este punto no es tan útil. Cuando llegue ese dragón ancestral, si es que la partida llega a ese punto, que es lo que yo realmente creo, gracias a las elecciones que tienen ambos equipos, podrían estar teniendo un subidón muy fuerte en cuanto a la cantidad de daño y una batalla en equipo, no la va a poder mitigar Día tan fácilmente como lo vimos en su anterior desempeño con la misma zona. Es un dragón de los océanos que si llega a asegurar a Infinity le podría también dar, por qué no, esa ventaja que necesita el Lev Fallon para poder recuperarse, poder mantenerse en línea también justamente con esas posiciones de corrupción que tiene para, bueno, tener sostenimiento. Vamos a ver si lo va a querer asegurar el equipo de Infinity o si es definitivamente DP5 Machios los que se van a llevar ese siguiente dragón mejor, porque no es el segundo, es el tercero, mi querida Lenor. Cuidado porque se va a prender la pelea, es en contra de Fly, empieza la persecución. Ahí está, DaniJRM pone la definitiva bastante impuesta, sin embargo, Kate activa las plumas, empieza a correr, llegaban por el flanco los chicos de Infinity, dos asesinatos para ellos, mi querida Lenor. El tiro le sale por la culata a DP5 Machios, que intentó hacer la iniciación en contra de Kate, pero no le salió para nada bien. Al final no tenían el control suficiente sobre la parte inferior, hay una buena cantidad de sentinelas, pero se adelantaron demasiado en pelear contra una Zaya que tenía su definitiva, contra una Zaya que igual seguía teniendo su destello para escapar. Utilizas estos dos recursos tan importantes de control y te quedas en la mitad del mapa siguiendo la iniciativa cuando tus compañeros de equipo están lejos. Increíble lo que hace Infinity, llegaban por el flanco bastante bien detrás de ese pozo, bueno, ese pozo del dragón, y ahora viene otro dragón infernal más adelante, ya serían tres dragones infernales para Infinity, que bueno, tienen excelente presión, sobre todo en el carril inferior, porque la torreta del equipo de DP5 Machios ya no existe. Vamos a ver porque seguramente le querrán dar prioridad a este dragón infernal que vendrá más adelante, sin embargo, primero tendremos la llegada del varón Nashor. Y de todas maneras, DP5 Machios lo podría rushar. Hay que tener cuidado cómo se intercambian los objetivos. Aunque Infinity tiene esos dos dragones de los infiernos, que hacen que el daño sea todo. Es arriesgado, de lado y lado. Sí, al final, yo creo que la única manera en la que puedes obtener es el alto de la grieta, eso teniendo conocimiento total sobre dónde está el enemigo y cuántas teleportaciones hay disponibles, que en ese sentido sí tiene toda la ventaja DP5, que incluso el mismo hecho simple de forzar un varón Nashor y ya. Vamos a ver qué va a pasar, porque por el momento City decide hacer la presión dividida ahora en el carril inferior. Llegaba también a esto Led Fallon para hacerle frente y no perder esa torreta. Cuando vemos el intercambio también de visión cerca del carril central. Y mira, mira, interesante lo que vemos ahí. El duelo también de tiradores, en este caso 9.9 de Cripscore por minuto para Haidt, 8.7 para el jugador Díaz. Sí, los dos tiradores que nos han sorprendido, Haidt fue una promesa el split pasado, incluso este split también se mantiene con una buena cantidad de datos muy altos, de números altos. Y por otro lado, Díaz, que nos ha sorprendido también bastante con sus estadísticas. Quería mencionar que el heraldo, perdón, el varón Nashor fue uno de los objetivos más contundentes la partida pasada de Infinity contra ADP5. No por la mera bendición como tal, no por la mera bendición, sino porque a partir de ese punto es cuando Infinity empieza a tener más fuerza. El control que generan sobre este objetivo en sentinelas de control es lo suficientemente fuerte como para poder cazar. Y Fly es un jugador que se ha caracterizado también en una muy buena parte por hacer muchos face checks en los arbustos. Entonces, el día de ayer Infinity se logró aprovechar bastante fácil y sin inconveniente de esto y nuevamente estamos viendo un Infinity que trata de controlar la mayor cantidad de visión sobre el varón Nashor. Buena visión ejercida en esa zona del mapa por ahora. Sin embargo, ahora también la acción está centrada en ese carril inferior. Los dos carrileros tienen justamente la teleportación disponible para poder llegar a lo que puede ser una batalla por el varón Nashor, que ya empiezan a pinguearlo. Quizás lo puedan hacer, quizás no. Quizás quieran llevárselo. Vamos a ver por qué ahora sí lo inician. En cualquier momento tendremos la rotación por parte del jugador Citiz. Vamos a ver si va a llegar. Parece que está regresando a base, ¿no? En este caso. Cuidado ahí porque ya Infinity lo tiene en la mitad de la vida. Citiz que está en base, sin embargo, tiene su teleportación. Deciden soltarlo, entendiendo también que les podría salir bastante caro este varón Nashor. Sueltan el objetivo por completo. Se calman las cosas, mi querida Lenor. Por el momento, una escaramuza interesante por parte de Infinity. Y yo creo que también ese debió ser la situación correcta para tratar de aprovechar que Infinity ya no estaba y sacar un poco más de visión. DP5 se limita a poner dos sentinelas y esos dos sentinelas en más temprano que tarde va a llegar Infinity y los va a quitar. Esto es a lo que juegan mucho realmente. Tienes la jungla controlada, Citiz, no va a pasar nada. Tienes la jungla controlada. Entonces, al final DP5 va a tener que ir porque no pueden responder tan fácilmente a la cantidad de presión que pueda llegar a ejercer Infinity, siendo que sí tienen la selección de Asir, por ejemplo. Bueno, ahí está. Ahora el oro se pone a favor del equipo de Infinity y esto hemos visto una curva que ha cambiado de lado a lado. Incluso cuando más adelante revisemos, o bueno, podamos revisar el match history de la partida, se va a ver ese intercambio de oro interesante. Esto habla de un DP5 Macrius que le ha sabido jugar bastante bien al equipo de Infinity, sobre todo intentando, ¿por qué no? Esa toma de objetivos. Y bueno, un Infinity que logra recuperarse de un buen early que ejerció el equipo de DP5 Macrius por ahora. Por ahora las cosas van así. La partida puede ser absolutamente para cualquiera porque no hay una diferencia importante ni en objetivos en este momento, ni en asesinatos, pero sí por lo menos en dragones. La zona al final va a escalar, es cierto, pero si te das cuenta, 6.700 de oro contra 9.800 para una zona que trae la cleptomanía, es algo muy malo. ¿Vamos a la diferencia de oro? Es demasiado, son 3K de oro, es un objeto. Y un objeto para una salla ya es el pico de poder. Se tuvo que forzar primero, como te mencionaba, esas heridas graves, pero aún con todo eso ya está optando por el fervor. Muy seguramente veamos más adelante ese cañón de fuego rápido y a partir de ese punto va a ser imparable contra una zona que está por debajo, por 3.000 de oro y tiene la cleptomanía. Bueno, vamos a ver qué va a ocurrir cuando ya en cualquier momento llegará el cuarto dragón de la partida, dragón infernal, que seguramente será uno de los objetivos a tomar por parte de los dos equipos. Incluso lo pueden intercambiar por un Nashor si se llegan a descuidar. Cuidado porque ya empiezan a pinguear los chicos de DP5 Macrius y empiezan también la rotación cerca de ese objetivo, que es el dragón infernal. Atención también porque ahora hay cuatro jugadores que intentan encerrarlos. Uy, empieza también a derrapar. Cuidado, la división imperial también bastante bien puesta por parte de Luprin. Activa su definitiva el jugador Whiplash. Bastante control, mucho daño de Darp. Se llevan por delante la vida, en este caso de Fly. Y ahora empieza el corre-corre. Se llevan también a Citis. Excelente iniciación por parte de Infinity Lenore. Parece que le salió bastante bien. Ay, Luprin que intenta correr, derrapa bastante bien con sus soldados. Y ahí está Infinity llevándose un 2 por 0 en esta batalla por equipos. Y lo que puede ser este dragón infernal. Tercer dragón infernal para Infinity. Es irreal, es irreal. Y la manera como está peleando DP5 es muy mala porque los están tomando más que todo es por el control de visión. Están teniendo muchos inconvenientes con el tema de los sentinelas. Y al final sí tienes tan buenas habilidades, pero no las utilizas ofensivamente, sino que te ves forzado a utilizarlas de manera defensiva, como lo fue por ejemplo la división imperial y el mismo creciendo incluso, no tienes nada. Ahí estaba, justamente. Buena iniciación. Ya la división imperial la había utilizado en este caso el jugador Luprin en contra de Whiplash, que no lo piensa dos veces y activa su celeridad para poder llegar a la batalla por equipos, ejercer todo el control. Y bueno, ya se desencadenó todo el caos en contra de DP5 Macrius, que hasta el momento lo había hecho muy bien, pero se equivocan en esta toma de decisiones. Ya hemos visto dos veces un Infinity que llega por el flanco a esa batalla por equipos y le sale a la perfección. Tercer dragón, como tú lo decías. Ahora mismo es demasiado daño el que tiene Infinity respecto a DP5 para batallas en equipo y en general, incluso con el tema de que el Eflalón esté atrás, porque si te das cuenta City también tiene que adentrarse demasiado para lograr ejercer ese control. Y cuidado. Y cuidado, porque ahora es un 3 contra 1 en contra de DaniJRM. Ahí teleportación de color rojo. Llega nuevamente el jugador Darp a través del flanco. Intentaba también con la Super Valkyria dividir la batalla, pero no logran llevarse en este caso la vida de Fly. Comienza la persecución. Ahora es Whiplash llevándose a DaniJRM. Buen pilar por parte de Wiko para cerrarle el paso a Luprin. Un asesinato más. 3 por 0 después de esta batalla por equipos. Que aquí no termina todavía. Ahí está City intentando también ejercer daño y control. Saltaba bastante bien en contra de Darp. Se llevaba la vida de este jugador. Sin embargo, cobraba también la sangre el jugador Wiko. Y esto se cierra con un 4 por 1 a favor de Infinity. La torre del carril inferior también que va a comenzar a recibir demasiado castigo. El inhibidor abierto que va a ser apenas el principio del fin para ir a por ese varón Nashor y concretar el juego sin inconveniente para la escuadra Infinity. El día de hoy, hay que admitir, lo ha tenido un poco más sencillo. Sí, total. Y ahí está. Si ustedes no se quieren perder qué es lo que hablan los jugadores, recuerden que llega el Logitech Mic Check. Y también recuerden que si ustedes quieren competir, ir también a México a esas finales, tienen que inscribirse al Logitech G Challenge. Todavía lo pueden hacer. Vamos a ver qué va a pasar en esta partida, mi querida Lenor, porque por ahora Infinity controlando bastante bien la ventaja que ha podido tener y también aprovechando esos tres dragones infernales a la perfección cuando empiezan a mostrarse las caras, a mostrarse también los dientes cerca de ese varón Nashor. Pero parece que es una guerra por la visión, únicamente los chicos de DP5 Macius que todavía no quieren forzar absolutamente nada. Por ahora se mantienen, tienen los dos sentinelas, pero igual no están todos. Y eso yo pienso que ha sido uno de los grandes inconvenientes de DP5. Estaban en el arbusto tratando de generar un pick, de lograr hacer daño, pero siempre que inicia la batalla en equipo, tanto Dani como Fly, que han pasado juntos todo el juego, no está para seguirla. Luprin, no está Día y City Central al final. En todas las batallas en equipo ha entrado al final. Y por entrar al final termina muriendo. Es una cantidad de ventaja que termina siendo desperdiciada. Y hasta el momento Wiko haciéndolo a la perfección. Tiene participación en 11 asesinatos de 12 que tiene el equipo de Infinity. Esto también es bastante bueno nuevamente. El flanco es el objetivo primordial. Dani JTRM que va a morir en cualquier momento. Sin embargo, es salvado por los pelos por parte del jugador Fly. Se gira la batalla por equipos. Es en contra de Infinity ahora. Empieza la persecución. Sin embargo, recibe mucho daño. El jugador City lanzaba la habilidad definitiva del jugador Hate para sonar bastante bien la salida. Sin embargo, ahora van a poder hacer este balón Nashor teniendo en cuenta que Dani JTRM había recibido mucho daño y castigo. Se salvaba así por momentos, pero no logró asegurar el objetivo. Sí tiene el Nashor en este momento Infinity. Terminan consiguiendo una bendición importantísima para la presión dividida. La escuadra de Infinity Esports que por ahora parece que va a ir hacia la parte superior sin inconveniente. El siguiente dragón también es infernal. Sería el cuarto. Pero quieren acabar el juego antes. Mucho daño. Vamos a ver por qué se quieren pasar el juego. Vamos a ver también por qué está la distorsión del entorno puesta por parte de Lethalon que queda en mala posición. Tiene que gastar su destello para intentar huir. Cuidado porque Luprin le hace mucho daño. La torreta de carril superior que ya es tomada por parte de Infinity en una excelente presión de tres jugadores. Y cuidado porque Wiko y Lethalon reciben mucho daño y castigo. Tienen que escapar de ahí. La presión también de los super súbditos en el carril central está bastante lejos. Y cuidado porque aquí puede ser una batalla por equipos que les salga mal a Infinity. Tienen que hacer el desenganche. Aparte también la parte central no tenían por ahora la línea lo suficientemente avanzada como para que realmente tener la presión sobre la parte superior implique un inconveniente muy fuerte. El siguiente dragón es de los infiernos. Muy seguramente sea de ellos. Por ahora DP5 solo puede forzarse a sí mismo a defender la presión. Este dragón es el siguiente dragón. Vamos a ver qué va a pasar porque bueno, otro dragón de los océanos también les puede servir a los chicos de Infinity en este momento. Aunque bueno, yo siento que ya están bastante adelante, ¿no? Sí. El segundo dragón de los océanos que bueno, al final a medida que transcurre el juego pierde mucha utilidad. El dragón de los océanos es un dragón muy fuerte en juego temprano. Sí. Más que todo porque cada ocho segundos se otorga una cierta cantidad de vida un cierto porcentaje de vida y de regeneración de maná muy bueno. Pero a medida que transcurra la partida los magos se arman regeneración de maná, los tiradores, por ejemplo, robo de vida y entonces estas mejoras del dragón terminan siendo, bueno, no tan favorables. ¿Qué pasa? Ya tienes dos. Igual es muy positivo para una selección como Toronto, por ejemplo, que teniendo la definitiva sobre Dani va a tener una cantidad de vida brutal, una cantidad de resistencias muy buena y también la regeneración de vida extra que le va a otorgar ese dragón de los océanos. Ay, Wiko, tienes que escapar de ahí. Cuidado porque es capturado por parte de tres jugadores del equipo de DP5 Macrios. Sin embargo, el daño es bastante bueno. Ahí está la celeridad que intenta también salvarle la vida. Atención porque aquí se prende la pelea. Wiko que intenta escapar a través de sus compañeros. Parece que es suficiente. La Super Valkyria que divide a Dani JRM. Toma la vida el jugador Hate del jungla de DP5 Macrios y cae también justamente Dar con un excelente salto por parte del jugador Cities. Ahora intentan cazar. Se divide la batalla. Es un 3 contra 4 en este momento. Ahora sí, un 4 contra 4 bajo Torreta. Cuidado porque lo pueden flanquear. Les pueden caer por la espalda. ¡Excelente lo que hace el jugador LeFalón! Con su definitiva los pone lejos del peligro. La primera de Nexo que empieza a ser impactada. La segunda también, Leror. Se puede caer aquí la partida a favor de Infinity. Excelente jugada, pero parece que no. ¡Oh! Y se llevan la vida de zona. Eso sí. Cuidado porque puede caer. Ahora el jugador Cities cae precisamente. Queda dividido el equipo de DP5 Macrios. Perfecta distorsión del entorno de LeFalón. Increíble como lo hace. Whiplash sabía que estaba muerto, pero las dos de Nexo ya fueron tomadas. Es precioso. Es precioso. Aseguras el carril inferior, terminas eliminando esa torreta de segundo grado y una distorsión del entorno que te permite tomar las dos torretas de Nexo. Increíble. Y es que ya lo que hagas para este punto funcionará. ¿No pudieron cerrar? Porque llegó el inhibidor. Sí. ¿Ah? Pero incluso teniendo abierto el inhibidor y el Nexo, DP5 tiene que forzarse a mantenerse ahí. Y únicamente con presión puedes ganar la partida. Solo necesitas presión y ya ganas el juego. Jugada de laboratorio increíble de DeFalón. Fue precioso. Fue muy linda de ver, la verdad. Parecía que perdían justamente bajo la torreta porque iban a recibir todo el daño de un DP5 Macrius que los iba a encerrar y lanza el botón de pánico que es esta distorsión del entorno para ponernos lejos del peligro y sacar ventaja, eso sí. Forzando también la definitiva de Fly incluso. DP5 quedó desconcertado. Total. No se lo esperaba absolutamente nadie. Nadie, 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 Lenor. Excelente lo que hace Infinity haciendo de sus recursos, bueno, algo bastante rentable. Cuidado porque Wiko nuevamente se encuentra en mala posición. Me preocupa un poco. Ya le han hecho bastante daño en dos posiciones complicadas en las que él mismo se ha puesto. Fueron dos teleportaciones, ojo, dos teleportaciones para la parte superior para tratar de cazar a Wiko. Ahora, ¿qué haces? Tienes que retroceder, tienes que tratar de generar presión y nuevamente el Baron Ashur sigue siendo un territorio rojo, territorio para Infinity. Bueno, ahí está. No es rentable. Ya no tienes la teleportación de día, ya no tienes la teleportación de Cities porque querías cazar al junglero de Infinity. Y no lo lograste. Y no lo lograste. Ese es el problema realmente. Y bueno, un Cities que finalmente siendo este Jax, siento que no ha tenido el peso de un Jax que pudo escalar fácilmente en contra del Lethalon que, bueno, tuvo un inicio complicado al momento que en este caso a Danny JRM le hacía mucho daño y le hacía mucho control. Lo vimos incluso que fue emboscado dos veces y que esas dos veces murió. Sí. 3-0-10, ¿no? Wiko que esta semana ha tenido un muy buen desempeño. Increíble. Aún con ciertos errores pequeños, como por ejemplo las situaciones de pronto en las que ha entrado este Wiko es mucho mejor que el de la semana pasada. Ha quedado mucho mejor. No ha sido como ese factor que puede poner en problemas a Infinity. Y bueno, al final también por lo mismo es que Infinity se encuentra tan arriba la cantidad de objetivos que tiene en este momento y el dragón ancestral que no demora en salir. Vamos a ver justamente qué va a pasar porque ese dragón va a llegar y seguramente Infinity querrá tomarlo para poder potenciar a esos tres dragones de los infiernos que tiene en sus manos. Pero también tiene que tener en cuenta que está por llegar otro varón, Nashor, y que puede ser un objetivo primordial para ellos. En este caso para poder darle un cierre definitivo a la partida. Cuidado porque están bastante cerca los dos equipos cerca de ese objetivo. Atención, Lenore. Ya se muestran. Salen de su escondite los chicos de DP5Machios que sin miedo a alguno deciden empezar este varón Nashor. Lenore, aquí podríamos tener un robo. Lenore, aquí podríamos tener el comeback mejor de DP5Machios. Atención, porque ese Nashor es bastante impactado. ¡Ay! Se derriba la torreta. Cuidado ahí porque el Nashor cae en manos de DP5Machios. Eso sí. Y ahora comienza la persecución. Queda dividido DaniJRM. Nuevamente distorsión del entorno. Sin embargo, lo recibe un crescendo. Cuidado ahí porque ahora Kate recibe mucho daño y castigo. Hace lo propio también LeFallon. Sin embargo, no es suficiente. City se encontra TheHate. Se lo lleva por delante Lenore. Aquí es la recuperación por parte de DP5Machios. Sin embargo, nuevamente Infinity tratando de ejercer mucho daño por parte de Wiko. Situación de 3 contra 2. Asesinato doble para dar triple para este Corki. Parecía que se salvaba a DP5Machios que recuperaba la partida mi querida Lenore. pero es un exterminio y seguramente será partida para los chicos de Infinity. Comienzan a impactar ese inhibidor. Llegarán al Nexo directamente porque después de esa gran jugada lo habían derribado esas dos torretas de Nexo. Ahí está. Cae la partida para Infinity DP5Machios haciéndolo genial también y qué mejor postre que este para poder cerrar la jornada. Victoria para la escuadra de Infinity que al igual que Matt Lyons termina esta semana con dos victorias a su favor dos puntos que se suma sigue estando invicto en la parte superior de la tabla cantor y es un Infinity que hasta ahora bueno la mayoría de equipos creo yo se ve un poco complicado de vencer sigue todavía quedando pendiente el partido contra Matt Lyons. Sí, total increíble como lo hizo Infinity sobre todo bueno con esa habilidad definitiva por parte de Rice de Death Fallon para poder llevarse las dos de Nexo situación que puso en aprietos al equipo de DP5Machios que intentaba hacerle frente a un Infinity que venía con la bendición del varón y que bueno también lo intentó DP5Machios incluso aseguró su varón Nacho en esa última mejor jugada que veíamos pero quedaba muy dividido por momentos parecía que intentaba recuperarse porque vimos como Death Fallon también llegaba con una distorsión del entorno pero era impactado directamente con ese crescendo de fly de día mejor y bueno parecía que por momentos DP5Machios intentaba recuperarse y mira la partida como fue de buena que no tenemos una jugada destacada sino dos jugadas destacadas vamos a ver la primera justamente esta jugada bueno es una jugada que se da como la gran mayoría de la escuadra de Infinity al final en la jungla directamente recuerdo que aquí la celeridad e incluso el devorar de Fly mantuvo un poco más de tiempo los mantuvo vivos y si mal no recuerdo también estuvo la Super Valkyria que fue prácticamente quien más hizo daño una redención muy buena que al final termina favoreciendo en sierras a DaniJRM y al final Cities que se queda pegando atrás contra el mismo Darp creo que era muy complicado no las batallas en equipo nos lo permiten saber era muy complicado para DP5 incluso para el mismo Infinity el tema del Focus aquí es cuando utilizan esa definitiva tan preciosa divina hermosa las marcas y la pones vamos a ver en qué momento la carga le falló y es que realmente DP5Machios no lo esperaba y es que la ventaja también es que tenían súbditos pegándole a la torreta y esto permitió no recibir ese agro justamente ahí está la distorsión del entorno cuando los iban a cazar y el hechicero ni se inmuta todos tranquilos no 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 es que si te das cuenta quien más cerca estaba era Dani quiero ver en qué momento renace ese inhibidor porque creo que fue por eso que no pudieron cerrar la partida bueno también porque DP5Machios logró defender bastante bien sí no fue por el inhibidor realmente fue por la batalla que al final llegaron y terminaron retrocediendo para pues hacer la batalla en equipo realmente mira Weepland ya se queda dividido se pone ahí un poco yo no sé si de haber golpeado al Nex hubiesen terminado me da la impresión pero igual al final termina ganando la partida sin ningún tipo de inconveniente pues que el inhibidor incluso ya nacía o sea listo no pudieron cerrar por eso pero ya no alcanzaban a tener todo el daño para cerrar la partida habría que revisarlo milimétricamente si de pronto el daño les daba al momento que ese inhibidor estaba caído pero lo que sí hay que destacar es esa gran jugada por parte de Lefalón y bueno de todo Infinity al tener una excelente comunicación estar todos dentro de la distorsión del entorno y sorprender por supuesto al equipo de DP5 vamos a ver cuál fue la segunda jugada destacada de este gran duelo que acabamos de tener esta jugada esta es la del Barón Nashor al final un DP5 que se lanza con toda por este objetivo le resultan haciendo bastante daño a Infinity le cuesta un poco entrar Lupin se pone enfrente el Eflalón está haciendo muchísimo daño una división imperial que al final termina alejando a Whiplash y con todo y que dejaron a Dani solo igual termina asegurando ese Barón Nashor nuevamente la distorsión del entorno aquí hay algo que me gusta mucho y es que Díaz sabe aprovechar el momento en el que ya están todos ahí para colocar un muy buen creciendo que a Hate podríamos decir en teoría no le afecta tanto y digo en teoría porque con la cantidad de daño que recibe estando ahí dentro es muy difícil después para Whiplash hacerle el pill necesario para no caer a manos de Cities que pasa que al final también tenemos un Darp golpeando desde la parte de atrás un Darp que tuvo un muy buen juego y esa cantidad de daño híbrido resulta siendo muy fuerte en el enfrentamiento contra un Cities que pues está bastante bien posicionado exactamente y veíamos como Hate también salía de ahí porque estoy seguro que tenía ese Fagín de Mercurio para poder escapar del control ejercido por parte de esta zona parecía por momentos que DP5 Macri lograba recuperarse de esta batalla por equipos pero ya el daño que estaba ejerciendo este Corki era increíble un asesinato triple y también ese exterminio mejor para poder darle un cierre definitivo a la partida ya no tenía ningún problema porque las de Nexo estaban derribadas ya tenían el Nexo completamente expuesto y bueno ahí está el MVP que llega directamente rapidísimo mi querida Lenor con este jugador que es Whiplash el soporte del equipo de Infinity 19 de KDA altísimo también 3 asesinatos una muerte 16 asistencias para este gran jugador que bueno lo hizo muy bien con este Rakan en esta última partida estaban ahí golpeándose uno con el otro entre Wiko y Whiplash quien se va a llevar el dame mi KDA no no dame mi MVP yo quiero el MVP siento que Whiplash hizo una labor muy interesante y creo que ya lo he visto en temporada apertura que es con este Rakan intentar llegar por el flanco de los enemigos activar la celeridad del Charming también que puede poner encima de ellos y sacarlos de posición por completo y lo vimos constantemente haciendo esto por lo menos en 3 o 4 jugadas de esta partida así que siento que es merecido a pesar de que Wiko hizo o sea si yo pudiera dar dos MVPs Wiko lo tuvo ayer que comparta hombre que comparta pero Wiko lo hizo también espectacular sí Wiko también tuvo un muy buen desempeño el día de hoy realmente si es una partida que al final termina favoreciendo a Infinity de P5 no se vio tan bien como el día de ayer pero igual sigue siendo un rival bastante fuerte y yo quería ver como después de los enfrentamientos de esta semana de competencia queda esa tabla de puntos como se movieron cada una de las posiciones recuerdo que teníamos un triple empate en el segundo lugar ya Matt Lions desde Colombia se levanta se queda en el segundo puesto con esas 7 victorias con esos 7 puntos que tiene Infinity sigue estando invicto y Lotto Bolt al final se mantiene también en ese tercer puesto exactamente es que era DP5 era DP5 el que estaba compartiendo el triple empate y era Bolt el que estaba al final como en quinto o sexto lugar no recuerdo bien ahora es DP5 el que queda en quinto lugar y el empate es entre Lotto Gaming y Bolt Esports teniendo las cosas de esta manera en la jornada en la que estamos que es la 5 y faltan dos jornadas ya podríamos asegurar cuáles van a ser los play-offs bueno cuáles son los equipos llamados a estar en los play-offs pero no todavía cómo van a ser los seats de las play-offs por supuesto Chi y Kaizen situación complicada para ellos Infinity mirándolos desde la cima diciéndoles el aire aquí es más fresco por supuesto tranquilos allá abajo y un Matt Lions que ahora sí se mete en la posición que debía estar justamente por lo menos así es mi primer segundo lugar para el Power Ranking tú también votaste primero por Infinity sí pues Infinity primero segundo Matt Lions eso justamente iba a decir este Power Ranking es el que más se parece esta tabla de posiciones es la que más se parece a lo que yo había predicho antes de comenzar la temporada bueno ahí está así termina la tabla bueno así queda la tabla después de estos dos días de competencia de la jornada tú también votaste por Infinity no Lenor qué estamos haciendo por favor deberíamos no sé sacar un podcast los dos o algo así también deberíamos cantar en karaoke ya lo hemos hecho también no juntos juntos no separados juntos no ahí está bueno ahí veíamos justamente lo que ocurría y también vamos a ver qué va a pasar en la jornada número 6 la siguiente semana que llega el lunes 8 de julio de P5 Macrius arrancando en contra de Wild Jaguars interesante este duelo súper interesante porque están en quinto y sexta posición precisamente empatados con 5-5 a segunda hora tenemos a Chi en contra de Kaizen Esports interesante duelo también por esa tabla baja y bueno cómo cerramos la jornada la jornada se cierra a las 9 de la noche Infinity Colombia contra Lotto Gaming para mí partidazo y el último que también va a estar muy bueno Mad Lions es de Colombia contra Volt Esports todos los partidos sí exacto todos los partidos están imperdibles en la jornada 6 que llegará este lunes 8 de julio ustedes no se los pueden perder porque cada partido tiene un duelo particular será que Chi pierde en contra de Kaizen será que Kaizen logra ese primer juego tan anhelado precisamente en contra de los que comparten esa tabla baja será que ese desempate puede quedar claro entre DP5 y Wild Jaguars es que o sea la jornada 6 es la jornada todo puede pasar todo puede ocurrir precisamente muy interesante lo que va a pasar pero si ustedes no se quieren perder ninguna información recuerden seguirnos en redes sociales como arroba LVP recordemos un poco Lenor porque bueno ahí está toda la información LVP Call en Twitter Facebook Instagram Twitch Youtube absolutamente todo y bueno también como te pueden seguir a ti para que no se pierdan tus streams a mi me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroba Lenorune en todas en todas en todas y a mi me pueden seguir como arroba Cantor Games en todas las redes también estaré por ahí sacando algún tipo de contenido para que ustedes no se lo pierdan Lenor como siempre para mi ha sido un gran placer estar aquí contigo un gran placer haberlos acompañado a ustedes en esta transmisión haber llevado la emoción de la Golden League temporada clausura por ahora les mando un beso gigante y chau chau